Al ya estar en la temporada vacacional de Semana Santa, es común ver el incremento en la generación de residuos sólidos en distintos puntos de Isla Mujeres, todo ello por el turismo que llega a las costas caribeñas. Por ello, la Dirección de Servicios Públicos Municipales ya se prepara para retirar toda la basura que se vaya almacenando en las calles, así lo informó la encargada de despacho Alejandra Peniche, que señaló que en esta temporada regular los niveles de basura, se encuentran entre el 40 al 45%, pero al llegar en esta temporada se aumentó un 16%, como en el caso de ahora, que se sumó un 60%, por lo que esta misma situación se presenta en la parte continental y en la zona de hoteles de Costa Mujeres, por ello ha instruido redoblar esfuerzos para minimizar la basura y generar una óptica imagen visual. Pues estamos muy bien, las áreas están trabajando sobre ello, tenemos un incremento del 16% sobre lo habitual que tenemos en la insula, estarían siendo unas 60 toneladas diarias que se están recogiendo, las rutas siguen normales, son seis rutas que tenemos y se agregó una más para este extenso ingreso que tenemos de residuos sólidos. Asimismo comentó que se han dispuesto a hacer rutas de recoja en la isla y una detención inmediata en caso de alguna emergencia, además detalló que es importante mostrar una buena imagen urbana ante los miles de visitantes que llegan a diario en Isla Mujeres. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.